¿Qué es la Madoka Maiko escala 1-8? 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 ¿Vale? Como podéis ver, es muy curioso. Los mechones que tiene aquí y esto de aquí, tienen unos detalles muy, muy conseguidos. Si os fijáis en las puntas del pelo, ¿veis? Son muy delicadas, pero también muy bien hechas. Tienen una perfección muy, muy bien hecho. Todo lo que es el kimono, el estampado, ¿vale? No hay ningún tipo de fallo en el estampado. Mira que es un estampado muy complicado de conseguir. La cara, como siempre, de Madoka es una preciosidad y la pose parece que realmente esté caminando hacia adelante. ¿Vale? Incluso el propio parasol tiene sus propias enefas, tiene sus propios detalles aquí, como podéis ver. Ahora vamos a dar la vuelta. Voy a quitar esto de aquí, para que podáis ver por la parte de atrás, con más detalle, lo que es la zona. ¿Veis? Te viene con este primer tira de tela y luego... Y tienes esta de aquí, que es la parte delicada. Con la cual, cosa no tan solo... Tenemos detalles por la parte externa. Hay muchas compañías que solamente la parte externa es la que tiene el detalle. ¿Por qué? Pues aquí tenemos detalle por cualquier sitio. Si os fijáis, hasta... Tiene separado el talón de... De la planta, como si estuviera caminando realmente. ¿Vale? Aquí tenéis el cuello abierto, muy característico de este tipo de kimono. Sobre todo cuando estás estirando de la tela hacia arriba. Con lo cual, cosa está todo... Todo calculado al milímetro, para que quede una pose de lo más natural posible. Voy a ponerle otra vez el... Esto de aquí. Porque la figura no sería completa sin él. Y no sé vosotros, pero a mí me parece una figura... Alucinante. ¿Vale? Tened en cuenta que... No tan solo han sacado esta, sino que ya han anunciado la de... La de Homure y la de Mami. Con la cual, cosa... El que consiga tener... Toda la colección de las Madokas... Vestidas de la X y con el Yukata... Tiene que ser una verdadera maravilla poderla ver en una vitrina. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Y desde aquí, de dar otra vez las gracias a la Vila del Pingüí por ofrecernos la posibilidad de... Traeros este genial unboxing. Gracias.